Yo soy tu amigo fiel Bienvenidos a la cabaña Remember White, el lugar donde nace tu mejor amigo. En Remember White criamos con el respaldo de la Asociación de Euskadi de Psicólogos y Educadores Caninos, siguiendo normas para obtener perros equilibrados y sanos. Entregamos a nuestros cachorros con microchip normas ISO Internacional, registrados y con tratamientos tempranos para evitar futuros miedos a tormentas y cohetes. Te invitamos a recorrer este sitio web donde encontrarás muchos datos para que puedas hacer la mejor elección. Y estando juntos todo marcha bien, pues yo soy tu amigo fiel. Si yo soy tu amigo fiel.